La Mechita Bueno muchachos, la gran noticia que Don Tulio se estaba guardando Sí, ha sacado a la luz uno de los proyectos más ambiciosos desde que llegó al club Y hay una expectativa muy muy grande Ustedes recuerdan, hace unas semanas atrás, cuando Don Tulio había comentado Que estaba en progreso y se estaba trabajando Algo que iba a ser muy pero muy bueno e importante para el equipo Y que haría sentir orgullosa a toda la hinchada de nuestro América Palabras textuales, él decía, venga hay algo caminando No es un tema de dinero Sino de la grandeza y el reconocimiento de un equipo como el América En cualquier instante se dará la noticia Si se cristaliza, es algo que a los americanos nos llenará de orgullo Eso lo decía el máximo accionista de la América En una entrevista a Ricardo Gato Arce Y recordemos que el colega Ricardo el Gato Arce Habló con mucha propiedad de una bomba que venía para América Hace algunos meses nada más Pero que no sabía cuál era efectivamente Entonces en ese aspecto Pues todo el mundo estaba con la expectativa Y en esa entrevista con Ricardo Gato Arce Digamos que Don Tulio dio algunas pistas Pero no profundizó ¿Ya? Pues al parecer, muchachos Se ha podido conocer Qué era lo que tenía guardado Y qué era lo que estaba caminando Dentro de esa agenda política que tiene Don Tulio En su carrera por la gobernación del Valle Ha comentado De que existe la posibilidad De que América tenga una filial En el fútbol internacional Y es muy importante, muchachos Muy importante este tema ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ver Los verdaderos equipos grandes, grandes Del mundo Tienen filiales No solo en una parte Sino en varias ¿Ya? De donde están mirando Permanentemente Y de donde se nutren De nuevos talentos A un costo Digamos que más bajo Que lo que puede representar En su momento Comprar un jugador Ya con cierto recorrido O de otro equipo Así sea juvenil Y eso es lo que realmente Es gratificante Con esta noticia ¿Ya? Y según el diario El País de Cali Y las declaraciones Que recogió Don Tulio Fueron Estas Que para La hinchada americana Se van a venir Grandes cosas Se requiere Que los resultados Mejoren Porque si no Empiezan A presionar No puedo darles Detalles Por el momento Porque es algo Confidencial Pero vamos a tener Una filial Y algo De alcance Internacional Eso fue Lo que comentó El técnico El Perdón El dueño Tengo a Lucas Es realmente Eso sirve Para muchas Situaciones ¿Ya? Y en este caso Los temas De las filiales Son un equipo Menor Que puede ser De carácter Profesional O no Y en su gran Mayoría También Se pueden Nutrir De las categorías Bases De un equipo ¿Ya? Y En otros casos Los equipos Prefieren Fichar Jóvenes De otros Equipos E irlos Metiendo En su filial ¿Ya? En algunos casos Les dicen Cantera Pero no La cantera Es las que son De jugadores Que estuvieron Haciendo Todo el proceso Con el equipo En sus divisiones Inferiores En estos casos De las filiales Son en su Mayoría Jugadores De otros Equipos Para Los cuales Se les da Fútbol Y experiencia Para que Con esa Preparación Puedan llegar Al equipo Profesional Además Fuera de eso Se utilizan También Como medidas Disciplinarias Muchachos Para aquellos Jugadores Que no están Dando la talla En el equipo Principal Recordemos Que América Tira una franquicia En la primera C Ya se Se empezaba A extender Antes De lo De lo Que puede ser Esto De la filial Tenía Tiene Una franquicia En la tercera Edición Del fútbol Colombiano Que es el Andino FC Ese equipo Juega en Bogotá Tiene un vínculo Oficial Con la mechita Y funciona Como una unidad De negocio En el que Se está Implementando Un programa Con categorías De formación Pues Muchachos Una noticia Importante Desde Donde se mire Para el crecimiento Del equipo Para que el equipo Se pueda nutrir De Otros jugadores Para que la América Siga siendo Más grande Yo los leo Que les parece Que opinan Bueno Si les ha gustado Este video Regálenos un like Compártanlo En sus redes sociales Sígan las nuestras El grupo Y la página De Facebook De La Mechita Para hinchas De la América De Cali Twitter Arroba La Mechita Once Y arroba Jairo Artes También en Instagram La Mechita 1979 No olviden Todo lo que quieran De la tienda Pasión Americana Pueden llamar Ya Al 311 823 3376 Encontrarán Camisetas Gorras Maletines Muñecos Camisetas Retros Las camisetas Nuevas Lo que ustedes Deseen Ahí lo van a encontrar Le dicen a Sandrita Que hablaron Que lo vieron Aquí en el canal Tendrán descuentos Además que pueden También Encontrar Todo lo que quieran Del fútbol Internacional No siendo más Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto Rodan Cuídense